En esta Semana Santa, buscas paz, tranquilidad y deseas encontrarte con la naturaleza. Abróchense los cinturones, porque nos dirigimos a la Laguna Mística, la Encantada. Accediendo rápidamente por el camino afirmado, ingresando por el kilómetro 146 de la Panamericana Norte, Centro Poblado Los Pinos, ex Fujimori. La Municipalidad Provincial de Guaura y la Municipalidad Distrital de Santa María, presentan en Semana Santa, ECOFES 2012, del 5 al 8 de abril, Campamento, Paseos en Bote, Caminatas, Visite, La Isla del Amor, Pesca, Paseos a Caballo, Show Infantil, Show de Música Criolla, Orquestas en Vivo, Noche Mística, Representación del Hombre Tatuado, Mesadas, Rituales, Baños de Florecimiento, A cargo de diversos curanderos y chamanes, en Semana Santa, escápate a este hermoso paisaje natural, Laguna Mística, la Encantada, Seguridad Garantizada, Mediante el Serenazgo y la Policía Nacional, Municipalidad Provincial de Guaura y Municipalidad Distrital de Santa María, promoviendo el turismo en la provincia. Municipalidad Distrital de Santa María, promoviendo el turismo en la provincia.